Mira que las bienales en sí son momentos muy especiales porque son momentos de encuentros, de trocas, trocas de conocimiento, trocas de saberes, saberes muchísimos diversos que vienen de todas las partes de América Latina, del Caribe y es una experiencia de producción de conocimiento, pero es una experiencia humana, de relacionamiento humano porque aquí se crían lazos que parecen por veces ser eternos porque nos encontramos y nos encontramos una vez más y siempre tendremos a pensar que aquí se hace algo más, algo que está vinculado con el conocimiento, los saberes, pero que está involucrado con compromisos políticos, de militancia y de todo, por ejemplo, en nuestro caso que tenemos una perspectiva que se vuelve a niños, niñas, jóvenes de América Latina, del Caribe con perspectivas de pensar derechos, de pensar una perspectiva de que vivan en un país, en países, en cada uno con democracia, con respeto, sin violencias, respeto a las representatividades y respeto a lo que son los haceres, las formas que hacen y las formas que tenemos como desafío de trabajar juntas y juntos con estas personas. Esta bienal, en especial, tiene una característica, y quiero aquí para abraciar lo que Sara Víctor Alvarado dice en la abertura, tiene una característica de recomezar, de volver, de comenzar una vez más porque pienso que la pandemia nos dejó en una situación a nosotros todos, pero a esos niños, niñas que viven en pecanización, que viven en subalternidades, fue uno de los momentos más terribles y que pienso que pensábamos, imaginábamos, inúmeras veces que no sobreviviríamos y no solo sobreviviríamos individualmente, pero no sobreviviríamos como colectividad, como país, como sociedad, como grupo, porque todo era amenaza, todo era necropolítica. Y cuando hablo de esto, hablo muchísimo del terrible momento que Brasil vivió con la pandemia y con la perspectiva de un gobierno, no quiero ni más hablar de él, pero quiero hacer un balanço con un gobierno que se negó a todo y que transformó la pandemia en algo más terrible do que la pandemia en sí mismo. Entonces, aquí estamos volviendo, estamos recomezando, estamos reinstaurando lazos que son, al mismo tiempo, insisto, de conocimiento, de compromiso político y afectivos. Silvia, en esos lazos, en esos encuentros, en esa reconstrucción, hay algo muy potente que me parece que tiene esta bienal, que tú lo comentabas en cierta medida recién en tu respuesta, que es la posibilidad de juntar a los sectores de la academia, pero con los movimientos sociales, pero también, digo, estuvimos entrevistando también en los últimos días a la ministra de Juventudes de Honduras con un cargo de políticas públicas y también cómo esta bienal puede transformar esos debates en políticas públicas concretas, ¿no? Perfecto. Pienso que este es un objetivo muy fundamental, porque uno de nuestros compromisos es este, de que en cada país que vamos, en cada cosa que hacemos, que haga la posibilidad de impactar en las políticas, porque esto es también, digamos, hace parte de la organización del evento. La organización del evento es, tiene la bienal, tiene la escuela, tiene los postdoctorados, tiene los talleres y todo esto, pero tiene objetivos que están involucrados con vínculos con políticas públicas locales. Y mira, hay tantos vínculos con movimientos sociales, colectivos de jóvenes, que sé que Claxo participó, que debe tener imágenes increíbles de ese recorrido por la ciudad, con los jóvenes, con niños y niñas, con sus perspectivas propias de acción, con las buscas de sus autonomías. Entonces, el compromiso, que es también el compromiso político, es el compromiso político con colectivos, minorías y todo eso, pero es también con gestores de políticas públicas y con la posibilidad de que en este espacio podamos construir vínculos más institucionales que pasan por Claxo, que pasan por esta universidad que es nuestra universidad anfitriona y que pasan por todas estas instituciones que hacen parte del proceso, como la Pontificia Universidad Católica y todas las otras universidades e instituciones. Entonces, hay un compromiso, sí, porque hay que cobrar, hay que reivindicar, hay que, digamos, hacer con que gestores de políticas compreendan que políticas públicas y sus implantaciones no son favores. Las personas que reciben estas políticas no son beneficiarios, son sujetos de derechos. Y el Estado está para esto. El Estado está para garantizar que los subalternizados y los precarizados tengan... Entonces, nuestro papel es también depresionar. Silvia, vivimos un momento en el cual las lógicas adultocéntricas son muy fuertes al momento de entender algunas cuestiones. Inclusive hasta discursivamente, como se habla, se desmerece a alguien cuando es un infantil, cuando juega demasiado, cuando no crece... Cuando hay todo, hay algo hasta discursivo de desprecio hacia las niñeces en ese sentido. Pero por otro lado también hay mucha dificultad para que niños, niñas, niñes sean escuchados, sus narrativas sean puestas en valor. ¿Cómo se deconstruye, cómo se trabaja para generar algo diferente en las narrativas que son tan fundamentales, que las niñes también formen parte de esas narrativas? Sí. Mira, yo pienso que hay una perspectiva que es, mira, estudiamos juventudes y estudiamos niñeses. Entonces, en este grupo, RTE Infantes y Juventud, tenemos este foco, esta énfasis. Pero no hay cómo trabajar con seguimientos populacionales aislados. Entonces, la perspectiva intergeneracional es fundamental. Pienso que cuando se trata de jóvenes, los y las jóvenes ya tienen, no todos, pero hay organizaciones, hay perspectivas que son culturales y que son políticas que ellos mismos ya buscan en la perspectiva de búsqueda de una autonomía y que por veces se revela como una autonomía que es del Estado, una autonomía de instituciones, una desconfianza, desconfianza, una desconfianza de casi todo que es instituido. Entonces, ellos se organizan y todo en busca de esta autonomía. Pero al mismo tiempo, por sus demandas, por sus precarizaciones, ellos partilian, negocian con aquello que serían las perspectivas de las políticas públicas y de todas esas cosas. Y muchísimas veces en gobiernos y en Estados totalitarios, en Estados neoliberales y mucho más, porque hay que vivir cada vez más con perspectiva de políticas fascistas, de Estados fascistas. Entonces, jóvenes tienen un rol que es fundamental, que es este de confrontación, de insurrección, de transgresión y que muchísimas veces hay dentro de esta lógica de una política, digamos, más oficial, más amplia, hay tensiones de otras órdenes, que son tensiones de género, tensiones que tienen a ver con racismo, que tienen a ver con homofobias, que tienen a ver con un montón de cosas, por ejemplo, con prejuicios, con niños, niñas y jóvenes migrantes. Entonces, hay confrontos que son con las grandes políticas y hay también una vida de confrontos en las micro políticas de la vida cotidiana. Entonces, pienso que para los jóvenes hay caminos de frente, digamos, no abiertos, porque tienen que conquistar, pero ya hacen todo esto en busca de... Ahora, con las niñezes, mira, yo no debería hablar de las niñezes porque no soy propiamente una persona que estudia, pero tengo aprendido muchísimo en este proceso y pienso que hay para mí una cosa que, como se trata, por ejemplo, de la autonomía, entonces pienso que hay un debate muy fuerte hasta dónde va la perspectiva de la autonomía en relación a las niñezes. Pero para mí está claro que la perspectiva de los derechos, que todas las perspectivas que reivindicamos como proyecto político para nuestros países deben estar con las características propias, deben estar, digamos, presentes para las niñezes. Silvia, volviendo a las juventudes, vimos procesos muy potentes en el marco de salir a las calles, de marcar la agenda de los temas, en Chile, con los movimientos sociales muy fuertes en las calles, en Colombia, en el 2021, pero digo, muchos lugares de Latinoamérica, de Nuestra América y del Caribe, se vieron eso, marcando muy fuertemente la agenda. Esos procesos disruptivos, de choque, pero que permiten cambiar el eje, también se vieron impactados por violencias muy fuertes por parte de la represión, del asesinato, del crimen organizado. ¿Las juventudes son el blanco de la violencia al día de hoy, uno de los blancos principales de las violencias en Nuestra América? Sí, yo pienso que, mira, sabemos que niños y niñas sufren violencias increíbles y que pasan por subsistir, pasan por sobrevivir y todo eso, pero sí, mira que jóvenes históricamente son considerados perigosos. Esto es histórico. La rebeldía y todo eso se caracteriza casi como se ha hecho y se hace parte de una identidad juvenil. La rebeldía y todo eso. Ahora, no pienso que esto pueda configurar una juventud universal, porque esta rebeldía se caracteriza en cada país, en cada momento histórico, en cada lugar, como una perspectiva que tiene que ser mirada en sus especificidades. Entonces, pienso que sí, estas manifestaciones todas, pienso que ellas llaman a la sociedad como un todo. Los jóvenes y las jóvenes son protagonistas de procesos, digamos así, más generales, que tensionan la perspectiva de proyectos políticos amplos, pero están también tensionando, presionando en estos espacios de las micropolíticas. Entonces, luchas de las mujeres, luchas de las poblaciones LGBTQIA+, luchas, mira, de organizaciones de mujeres negras, luchas de organizaciones de migrantes, de mujeres migrantes. Entonces, tenemos ahí una perspectiva que yo diría, un protagonismo juvenil fuerte, que tiene, digamos, una perspectiva de tensionar las institucionalidades más amplias, pero también ya involucrado en estos movimientos, estas perspectivas y demandas que son más particulares, que se vuelven a, por ejemplo, la militancia de mi generación era una militancia muy contra el Estado, contra la gran política y contra todo esto. Entonces, al mismo tiempo que vivimos, de los años 1970 para acá, una fragmentación, que eso no pareció y no es positivo, pero esta fragmentación permitió también que demandas particulares, de sectores particulares, no se quedasen diluidas en demandas más amplias por Estado y al mismo tiempo impacta, desde el punto de vista del conocimiento, digamos, perspectivas, las cuales incluso yo fui formada en mi generación. De pensar, por ejemplo, que una ruptura de las clases, de las dominaciones de clases, resolvería todos los problemas. Entonces, pienso que eso es un avance, porque mira, siempre hay una cuestión de clase involucrada en cualquier cosa, en cualquier movimiento, en cualquier violencia, pero a esa cuestión más amplia de clase, otras reivindicaciones pudieran ser ecuacionadas. Silvia, en ese marco, vimos algunos procesos que tú nos podrás decir qué nivel de dimensión tienen, en donde la ruptura de algunos sectores, de algunas juventudes, se volvió de derecha, se volvió neoliberal. ¿Cuál es la magnitud que tú le asignas real? ¿Cuál es realmente la dimensión que tiene? ¿Cómo interpretas que puede pasar eso? ¿Cuándo la ruptura, cuándo el hacer algo diferente, el pensar en algo revolucionario, parece ser lo más conservador de todos? Sí. Mira, yo no sabería responder, porque yo no estudio específicamente esto, pero no sabería responder fuera del contexto de Brasil, el contexto brasileño. Yo pienso que en el Brasil, y que esto tiene a ver con los movimientos que eclodieron a partir de 2013, y que tiene a ver con un contexto que generó el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, y que para mí esto en Brasil es un marco, porque empezó con un movimiento, que era un movimiento de reivindicación, porque el valor, el precio del ticket, de bus, de transporte colectivo, había sido elevado, aumentado. Aumentado, sí. Entonces, empezó como una reivindicación justa de movimientos sociales, y esto se transforma en Brasil en un espacio que, digamos, potencializa un otro tipo de emergencia de movimientos de derecha. Ahora, yo pienso que hay cuestiones muy claras, y aquí voy a hacer algo muy rápido, porque demandaría una reflexión más cuidadosa, que es la perspectiva de la emergencia de las redes sociales. Mira, y con esto no estoy queriendo hacer una evaluación negativa de las redes. No, porque pienso que hay una potente, digamos, forma alternativa de comunicación. Pero, si es también un momento en que todas estas perspectivas de una comunicación para el odio, ¿odio? Una comunicación para el odio, una comunicación, y que me parece que en Brasil, el impeachment de Dilma, la ocupación sin derecho de Temer, que asume como vice de Dilma, y después la elección de Bolsonaro, hace con que este discurso de odio, este discurso fascista, este discurso nazifascista, estas narrativas tienen un portavoz. Este portavoz pasa a ser el Estado, pasa a ser el discurso del Estado. Entonces, esto legitima y abre un espacio para la proliferación de estas derechas. Pienso que en Brasil es muy claro, porque pienso que en otros países son otros los indicadores, digamos así, las variables que informan el proceso. Pero para mí, en Brasil, la derecha tuvo voz, tuvo lugar. El Estado fue un Estado fascista y todos se sintieron, no solamente los jóvenes, hay los tíos, los hombres blancos, clase media, como se dice eso, bombados, todos estos encontraron su lideranza. Entonces pudieron canalizar todo eso. Yo pienso que hay otras complejidades, pero a mí me llama mucha atención. Pero ¿sabes lo que yo gustaría? Yo gustaría para... Eso no significa que dejó de existir. Pelo contrario, la polarización en este momento, con la elección de Lula, si fue terrible, que consumase en el 8 de enero con la tentativa de golpe, de ocupación por las fuerzas nazi-fascistas de derecha que ocupan los tres poderes de Brasilia. En ese sentido, Silvia, me acuerdo de una reflexión de una académica de Brasil que nos comentaba cómo utilizaban, por ejemplo, algunos youtubers que inclusive eran más grandes, o sea, por ahí tenían casi 30 años, pero se hacían pasar como de 18, 17, 20. Y por ahí un día hablaban sobre consumo, por ejemplo, de unas comidas, iban a probar comidas, y un día planteaban de que era maravilloso poder tener acceso a armas. Entonces, de a poco, había una lógica de utilizar las nuevas tecnologías en un cambio cultural. Perfecto. Entonces, ¿no era ingenuo la forma de comunicarlo? No, no, no. Verdad. Porque, mira, sabemos que hubo, digamos, un proyecto muy bien sistematizado y organizado de formación, de capacitación de un conjunto de youtubers, de un conjunto de blogueros, porque son varios los momentos, en un momento blogueros, después youtubers y todo esto, que fueran entrenados, 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 entrenados para en la red, este rizoma de derecha fascista, se quedan con la montaje de redes, de proliferación de falsas informaciones, de todo esto. Y es impresionante como estas personas, hasta hoy, persisten en el mismo discurso, como si la mentira, la falsa información, se constituísse, y esto continúa. Esto está presente en las redes. Y yo pienso que esto está presente, digamos, en un porcentaje muy significativo de la población brasileña. Pensaba, hace unas horas hablábamos con un integrante de un movimiento transmedia que trabaja con niñeces, infancias, de las comunidades rurales, para utilizar recursos de tecnología, para tratar de pensarse, pensar nuevas narrativas, como algunos recursos tecnológicos pueden ser utilizados también para discurso de odio y para un cambio cultural. Sí, y por eso que yo empecé diciendo, esto que voy a decir no tiene nada a ver con una perspectiva negativa, por lo contrario. Ahora, pienso que nosotros tenemos que, digamos, nos habilitar para hacer todas esas cosas, porque pienso que por mucho tiempo hay unos otros ahí que yo no sé, medio genérico, pero nosotros nos quedamos en un movimiento de negación, de negación de este proceso de implementación de aquello que llamábamos años atrás, décadas, de nuevas tecnologías. Entonces, pienso que perdemos tiempo, perdemos tiempo en un proceso de negar y no en un proceso de comprender. Entonces, ahora o desde los últimos años, pienso que estamos atrás de este prejuicio, de este prejuicio. Entonces, yo pienso que hay que hacer de las tecnologías dimensiones de mediaciones para proyectos. y aquí yo estoy recitando la perspectiva de este fantástico, no era colombiano, pero vivió en Colombia, fue profesor en Colombia, que es Jesús Martín Barbero. Y yo decía, las tecnologías son mediaciones fundamentales para nuestros proyectos políticos. Entonces, él hablaba de una concepción de tecnicidad. La tecnología no como el diablo, como algo externo, pero como algo que hay que se apropiar. Entonces, pienso que perdemos tiempo, pero no es posible continuar o ignorando o criticando. Hay que aprender. No sé si mi generación tendrá tiempo para eso, pero yo estoy intentando y pienso que las escuelas, las universidades tienen que incorporar esto, porque este aprendizaje es fundamental. Silvia, por último, hablamos de la Bienal. Cuéntanos un poco de la Red Inju y de la importancia que tiene, porque seguramente hay gente que la conoce, pero posiblemente otros no del otro lado y para que dimensionen lo que significa. Sí. Entonces, mira que la Red Inju es algo que, sin claxo, y aquí no estoy haciendo ninguna, sin claxo sería imposible, porque empezamos en 2007 para 2008 con dos grupos de juventud aprobados, uno coordinado por Sara Victoria Alvarado y otro coordinado por Pablo Romaro. y claxo nos dice, es esto. Entonces, empezamos juntos a contrapelo de los propios miembros de los grupos. Entonces, esta es una historia que Sara Victoria siempre cuenta, y yo también. Entonces, ¿qué se pasó? Empezamos con un grupo de claxo y cuando empezamos, había tanta confluencia de perspectivas, perspectivas sobre cómo producir conocimiento, de perspectivas de cómo pensar políticas, cómo pensar la importancia del conocimiento de las políticas públicas, de mirar no solamente un lado, pero ir en busca de una mirada para las juventudes latineses, era solamente en juventud en ese inicio. Entonces, mira, cuando empezamos a decir, pero queremos hacer publicaciones, queremos hacer investigaciones comparadas, queremos ofrecer formaciones. ¿Dónde vamos? En claxo. Entonces, esto fue, digamos así, para mí, la mejor parcería, parcería es la palabra que... La mejor parcería posible, porque pienso que hicimos cosas buenas, tuvimos un reconocimiento de esta entidad que es fundamental para nosotros en América Latina y Caribe, y esta, digamos, parcería que Bienal, Rediju, Grupo de Retenho de Juventud, Observatorio de las Infancias. Son todas cosas que emergieron por esta posibilidad de puertas abertas que claxo permitió con esta parcería. Entonces, mira, Rediju es un proyecto que sin claxo no... pienso que no... Bueno, no sé, es difícil decir no vingaría, pero pienso que esta parcería es fundamental. entonces, Rediju, contamos con una perspectiva de trabajar con ustedes de claxo en proyectos de formación. Tenemos perspectiva de desarrollar investigaciones comparadas, pero esto es uno de los objetivos de la red, investigaciones comparadas o investigaciones dentro de sus... cada uno dentro de sus propios países, pero que están conectadas, están juntos con las perspectivas que la red tiene. Y también la perspectiva de divulgación de las cosas. Entonces, de nuevo, pienso que claxo entra fundamentalmente porque estamos canalizando cosas buenas que hacemos, acabamos de salir de un proceso de lanzamiento de dos libros que son libros de la colección de claxo para el post-doutorado en IES de juventud y entonces la divulgación es fundamental. Estamos aquí en la Binal con un proceso de divulgación, de difusión de nuestras cosas con claxo junto. Entonces, pienso que... Ah, y mira, empezamos también que hacemos cosas que por nuestra perspectiva también colaboran con aquello que es la propuesta y el trabajo de claxo. pienso que tenemos aquí una cosa de dos partes. Ahora, la red INJU es también, yo en la abertura de la Bienal dije esto, es también una perspectiva biopolítica, está involucrada con la perspectiva de conocimiento, pero no abrimos, abrimos mão, no dejamos jamás esta perspectiva que es una perspectiva de una red de compromisos políticos. Entonces, es una red que impacta el conocimiento, por ejemplo, la perspectiva de pensar el conocimiento, que el conocimiento no es para ser producido por o para, es un conocimiento que es, que debe ser producido entre, en las travesías, en las fronteras, entonces, cada vez más pienso que estamos investiendo, invirtiendo, que estamos acreditando y que estamos cada vez más haciendo investigaciones y otras cosas con la perspectiva de la participación. Por ejemplo, hoy fue una, en nuestro libro tiene joven de colectivo. El libro que coordena Pablo Romero y Alejandra Bacala tiene un artículo de joven. Entonces, es esto, es hacer con o no hacer por o hacer para. Silvia, un placer enorme, gracias, una alegría verte de manera presencial, hubo mucho de virtualidad en el último tiempo. Sí, porque yo te acompaño siempre y acompaño todo de CLACS. Así que, gracias de verdad y felicitaciones porque sabemos que también tienes mucho que ver con que esto esté funcionando, está bien el esté funcionando. y gracias a ustedes porque a mí me encanta estar en este lugar. Muy bueno.